Las esperas se encuentren super bien y ahora traigo un pequeñisimo haul de Dollar Tree. Casi todos son plumas, osea lapiceras, son puras gel pens, pens y asi y dos cosas que son unos juguetes. Vamos a comenzar. Primero que nada les debo mostrar este juguete de Star Wars que estaba ahí en el Dollar Tree. Están otros estilos, también en otra tienda hay de estos iguales, pero ahí también tienen y pues la verdad están bien. También traje este carrito de Matchbox y pues se me hace que también está a un precio, no se si eso cuestan en otro lado, pero pues estaba bien. Traje estas de la marca Ink, dice Fruitscent, estas son con olor, tiene de uva. De zarzamora y de fresa, osea de Grey, Blueberry and Strawberry. Y pues miren, son plumas de gel y estos son los colores. Y vendría siendo rosita o rosa, azul y morado. Se me hicieron bien. Hace tiempo atrás, las plumas de gel estuvieron muy de moda. Y pues a lo mejor ahorita otra vez, porque he visto que han sacado más cosas. También traje estas para regalarlas, que se me hicieron bien. Y pues ya pronto se acerca el Día del Padre, así que pues también estas podrían ser unas opciones. Bien. De la marca Jot. Luego también de la marca Ink, me traje estas otras que son como si fueran de gel. Pero de esas de punto delgadito, me parece que sí. Y pues estas me gustan a mí para escribir, porque son súper suavecitas. Ya tiene mucho que no compraba y ahorita dije, pues me las llevo. Se me gustaron. También de la marca Jot. Estas que me gustaron mucho. Que son plumas de gel. Y pues, la verdad no sé ni de qué color. Oh, son negras. Pero me gustó mucho, como ya ven que aquí dice que es metálico. Así como punta metálica. Y es que me gustó mucho, porque sí son metálicas. Son como, están diferentes. Me llamaron la atención. Y ya por último, les traigo estas también. Como les digo, que ahorita hay varias cosas de gel. Les traigo estas otras plumas de gel. De la marca Jot. Son seis. Y la verdad se me hace muy bien. Hace un tiempo también hubo muchas de estas. Pero vendían como de dos en dos. O tres en tres. Y miren, este es paquete de seis. En otra tienda esto saldría. Pues casi diez dólares. Y esperemos que sirvan. Si sirven bien, es una excelente compra. Y pues está súper bien. Ojalá que funcionen. Bueno chicos y chicas, cuídense mucho. Recuerden que tengan un excelente día, tarde y noche. Suscríbanse a mi canal si no lo han hecho. Cuídense mucho y hasta la próxima. Bye. Bye.